Y ustedes también van a disfrutar el shooting que les hemos preparado para esta tarde. Ellas son Josh y Moni. Aquí están. Estas chicas no se quedaron atrás, que las dijeron que nosotras también queremos ver los sexys. Yo también quiero. ¿Qué tal? Listas para la noche de bodas. ¿Qué les parecieron? Josh y Moni. ¿Les gustaron? ¿Los caballeros? ¿Sí? Mira, hasta las señoras dicen. Sí se veían bonitas, ¿verdad? Sí, la verdad es que se veían muy guapas. Felicidades por este shooting, muchachas. ¡Suscríbete al canal!